Va, me pillaron arreglándome porque, oh, Dios mío, Señor Santísimo, ¿cómo están ustedes? Sean todas bienvenidas a este, el verdadero y auténtico Closet de Carteras de Providencia 2027. Lili las carteras, hoy día con un otro placer, porque hemos estado con una saga acerca de los placeres de la vida y anecdóticamente todos los placeres comienzan con la letra C. Hemos tenido el cocinar, el comer, el cocer y también el de las carteras, obviamente, porque no puede ser de que el Closet de Carteras de Lili las no esté lleno con un placer, que no es culpable, sino que es bastante, ¿cómo decirlo? Un placer que es rico, como son las carteras. Providencia 2027, que les habla Rodrigo Segura Suárez, el señor de las carteras de Lili las, y ustedes me pueden encontrar en dos plataformas por Instagram, el del Closet, Lili las carteras, arroba Lili las carteras, y también el personal, mr.ro.lilas. Pero yo estoy bastante en tranquilidad porque la pulga de mi oreja no está. Reclamaban que no tenían nada que hacer, que ya estaban aburridos de tanto estar ahí haciendo nada en este confinamiento, de que cuándo íbamos a salir a la realidad, y resulta que volvimos ayer a trabajar y la Guara se estresó. A tal nivel que no llegó. Espero llegue más tarde porque está absolutamente estresada la pobre Guara, pero ni siquiera se alcanzó a echarse un zarpazo tigre, pero espero insudablemente que ya muy pronto va a aparecer, y si no aparece, bueno, otra despedida en esta historia de cuarentena. Bueno, pero no tampoco estoy tan 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 solo. Hoy día vamos a hablar del cabello, y para eso un experto. Alejandro, como ya le digo, en las tertulias y las maníacas, Verga Ara. ¿Cómo estás, Alejandro Verga Ara? Bien, profesional. El que tiene, mira mi pelo, cosa más bella. Gracias, Alejandro. Cortito el pelo. ¿Cómo estás, Alejandro? Estoy bien feliz de que me hayas invitado a tu programa. Ay, ahí llegó, mire. Bueno, yo pensé que iba a ser, yo pensé que la dicha era maravillosa, que al fin yo iba a tener un programa solo, que yo iba a poder hablar de lo que yo quisiera, pero llegó. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! La que dijo que no. Si yo pudiera, si yo pudiera postear lo que este señor me había escrito hace unas horas que no puede vivir. Y ustedes se den cuenta que en realidad me aman, sino que hemos tenido días algo largos, pero contentos y felices porque ya estamos retomando poco a poco nuestra vida. Entonces quizás es que con los tiempos ya estoy un poquito como descolocada. Oye, ya, pero cuéntanos, cuéntanos cómo fue, cómo es volver a esta nueva normalidad en el clóset de cartera. Cuéntanos, ay, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, bienvenidos a todas esas personas que nos están escuchando. Yo no necesito presentación porque ustedes ya me conocen, pero la verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos han apoyado en este regreso de LILAS, tanto a las plataformas online como a nuestra casa Providencia 2027. Hemos tenido dos días que parecen que fuesen... Una semana. No sé. Fuesen una semana. O sea, mírenme. Ya con esto todas las preguntas están respondidas. Bueno, pero tú te estabas quejando de que no había trabajo, pues. Quiero invitarlos a que a través de nuestro Facebook, LILAS CARTERAS Providencia y el Instagram, LILAS CARTERAS, ahí los vamos a derivar a mi número personal, obviamente, para que compren y también los pedidos los estamos entregando súper rápido. Otra cosa es que si van a ir a nuestro clóset, tenemos todas las medidas de seguridad. Por favor, no sea rebelde. Colóquese el tapabocas. No me grite. No sea resongona cuando yo le diga que por favor se coloque alcohol gel porque nosotros queremos cuidarlas y cuidarnos nosotros. Y eso me parece súper bien porque quiero contarles a la gente que tú entras al clóset y en el abrazo derecho hay un dosificador de alcohol gel. Un alcohol gel que es más fuerte que el amor de la madre. ¡Fuertísimo! Yo creo que mata a todos los bichos, los coronas, los diademas y todos los virus habidos y por haber porque es fuerte como el amor de madre. Y aparte de eso, nosotros todos los que estamos dentro del clóset estamos siempre con mascarilla. Obviamente unos con decoraciones mucho más bonitas que otras, evidentemente. pero también estamos con mascarilla y está todo muy bien marcado para que tú mantengas el distanciamiento social. Y estamos pensando en tener una campaña en donde si usted toca la cartera la va a tener que comprar. ¿No es cierto, Guara? Sí. ¿Va a andar repartiendo bichos por el mundo? No. Es que aunque es muy importante que nuestras clientas sepan que aunque ya abrimos, ya estamos en transición y eso también implica en las compras. Antes si usted duraba en una tienda 20 minutos, ya no. Ya no podemos estar en una tienda 20 minutos. Hay gente que necesita entrar también. Solo son dos clientas porque conmigo, la otra vendedora y Rodrigo seríamos cinco. Entonces es un espacio cerrado. Esa la Guara, quiero que tal es que esa la Guara la está diciendo porque hoy día fue una señora que estuvo como tres horas y compró tres carteras. Fue una cartera por hora. No, porque también ellas están acostumbradas a ser así. Tú lo sabes, no siéntese. Casi que nosotras le damos té, le damos agua. Pero por favor recuerden que tenemos que seguirnos cuidando porque no queremos volvernos a enfermar. Entonces, tomen en cuenta eso. Es que yo me río porque te imaginas y la señora no estuviera escuchando. La veterana, perdón, la señora que fue a comprar las carteras y se demoró tanto. Señora, por favor, hágala cortita. Quiero contarles que en Providencia existen tiendas en donde solo te dan 15 minutos para salir y para comprar. Dice, compra máximo 15 minutos por persona y hay filas para entrar. En el clóset no hay filas porque nosotros atendemos bastante rápido y usted hace que la venta sea mucho más rápida. Pero yo te veo a ti, Juara, que tú necesitas mucho de lo que hoy día Alejandro nos va a entregar, que son los tips sobre cabello. Porque estás más chascona de lo normal. Tu pelo no está rojo. Tu pelo no está rojo. Como suele ser ese rojo betarraga, sino que está más bien rojo zanahoria. Y hoy día vamos a hablar de cabello. Yo le llamo pelo, pelo, pero no. Aquí Alejandro le llama cabello. Entonces, ¿qué crees tú, Alejandro? Partamos por casa. Porque a mí, mira cómo me tiene Alejandro. Bello. ¿Qué es un tips para la Guara para que este color salga de una vez por todas y aparezca nuevamente el rojo? Antes de aplicarse el rojo. Pues si todo el mundo sabe que la Guara es genial. Tan simple que me vaya a ver al salón. Y obviamente la aplicó a nosotros. Obviamente. La publicidad siempre, ¿no? Cuando te vaya a ver al salón me tengo que cambiar el look. Porque ya yo sé ponerme roja. Cuando te vaya a ver al salón tú tienes que ir y decirme ¿qué color me va a favorecer? ¿Cómo sería el proceso? Porque son ocho años con un cabello rojo. Entonces eso también va a costar. Entonces estoy evaluando la posibilidad. Mira, Guara. Lo ideal para ti, yo creo que cambiando un poquito. Yo te haría, por ejemplo, te haría unas mechas más cobre. O algunas más cafezosas, quizás. Que te quedarían bastante bien dentro de los tonos tierra. Algo que te diría. Sí, como el pelo de muchos colores. Claro, puede ser un tricolor, obviamente, manteniendo como a ella le gusta el rojo. Podemos hacer unos lindos visos con papel, muy detallado. Unos cobrizos, unos rojitos y unos cafezosos. Le quería bastante bueno. Por eso te digo, hay bastantes tendencias. No necesariamente tiene un solo tono en el cabello. Y aparte, por lo que yo veo, lo tiene como muy deshidratado ese cabello. Partamos desde esa base. Lo que pasa es que, fíjate, yo cambié de mousse, de espuma. Claro. Porque el que me coloco no lo conseguí. Y compré uno y malísimo, malísimo. No me gustó uno rosado. Y debería decir la marca para afunarlo, pero no la recuerdo. Entonces, me cambié el mousse y me lo ha resecado. Terrible, terrible. Sí. Exactamente. Ahora, ¿qué hago? Tengo aceite de coco y me coloco aceite de coco antes de colocarme crema de peinar. Como a ver si se me hidrata un poquito. ¿Pero es tan maravillosa el aceite de coco, Alejandro? Porque yo escuché, es primera mujer que escucho que se pone aceite de coco tanto en las puntas como de la mitad hacia abajo. Es tanta la maravilla. Me pongo una gotita nada más. Claro. Lo que pasa es que normalmente el ideal es el aceite de coco, el aceite de argam. Es más que nada para hidratar un poco las puntas. Ya que Guara, por ejemplo, tiene el cabello mucho más poroso. No le llega la queratina natural en el cabello. Entonces, lo que ella tiene que hacer, cada lavado que ella se realice, que obviamente tendría que ser un día por medio aproximadamente, aplicarse, secarse el cabello, un poquito con el difusor y posteriormente colocarse una gotita de aceite de coco, de argam en las puntas. Más que nada para que las puntas se queden un poco más selladas, más hidratadas. Yo me quedé con esto de los tres colores, la cabeza de la Guara. Porque necesita una restricción de cabello. No, yo decía... No, porque he pensado cambiármelo. He pensado cambiármelo, pero no sé. Todavía no sé por qué tono, pero sí. Está entre mis posibilidades. Pero el que sea la Guara tan crespa, eso igual potente... ¿Se va a notar? ¿Se va a notar estos tres colores o no? ¿Se va a ver como las olas del mar? Claro. Lo que pasa es que siempre recuerda, Rodrigo, que menos es más. Siempre. La idea es que se le vea como una pequeña luminosidad, algo más natural, como unos pequeños reflejos, más que nada. Y como ella ya tiene un tono más cobre en el cabello, no es necesariamente decolorar, es solamente depositar el producto y darle una linda forma. Y quizás solamente lo otro es hacerle una muy buena hidratación, un buen botox para reestructurar el cabello, porque lo tiene reseco. Y lo otro que pensaría, viendo la Guara, un buen corte de cabello, no botar tanto en largo, mantenérselo, pero darle un poquito más de forma. Y tiene una dualidad bastante buena la Guara, porque al tener el cabello crespo, ondeado, ella puede usarlo tanto liso como crespo. No, y Lisa se ve increíble. Yo la vi una vez Lisa. Se ve irreconocible. Bueno, por supuesto. Por eso te digo, tú solamente tienes que llamarme y yo feliz de la vida estariendo. Ya, bueno, esperemos que la AFP modelo me suelte mi 10% para ir a hacerme el cambio de lo que no quiere. Y esto es una denuncia pública a todas esas AFP que las personas están esperando su dinero aquí. La Guara esa tiene una guerra mediática con las AFP. Estoy cansada. Y apoyo a toda esa gente que se está exponiendo a ir a contagiarse del COVID en esa oficina. Bueno, porque a la Guara no le ha llegado el 10%. Le ha llegado a todo el mundo menos a la Guara. Pero bueno, hagamos algo súper simple. Por ser lilas carteras, te puedo regalar un 40% de descuento. Oye, pero podríamos hacer algo. Quienes llamen a Alejandro Vergara en su Instagram, alejandrovergara-estilista. Y si tú dices que si es de lilas carteras, tú le puedes hacer un descuento. También es bueno. Claramente, por supuesto. De eso se trata. Entonces, empiecen a opinar, empiecen a preguntar, empiecen a darnos datos acerca de cómo podemos cuidar nuestro cabello al más 56-987-289606. No me lo aprendí de memoria, señora, señor. No, no crean. Lo estoy mirando acá abajo. Más 56-987-289606. No, la memoria no me da para tanto. Ahí pueden... 8-7-2-8-9-6-0-6. Más fácil. Y yo sí no tengo nada porque casi que ni llevo al programa. Yo sí me lo sé de memoria. No, yo no, porque la guara tiene la memoria que yo no tengo. Entonces, ahí pueden dar datos o pedirle a Alejandro datos acerca de cómo mantener el cabello hidratado. Alejandro, ¿es lo más importante de un cabello largo el mantenerlo hidratado? Exactamente, mantener el cabello hidratado y darle forma, darle movimiento y cuerpo al cabello. Porque si no se... Porque si no me decía evangélica. Ah, perdón. Claro, obviamente. Bueno, no tenemos nada con la... No, pero es como el estilo. Pero sí, obviamente, que tenga más movimiento, más cuerpo. Acuérdate que todos los cortes de cabello tienen que ver de acuerdo a la fisionomía de cada persona. A no todos les viene el mismo corte de cabello. No, pero es que es largo. Que yo no podría usar corto, porque soy cachetona. Entonces, me voy a ver así como un menopo. Tú, guara, lo que podrías usar, de acuerdo, viéndote a ti en estos momentos, ya que ninguno en estos momentos ha opinado, deberías usar, por ejemplo, un lindo corte largo, pero un corte más en B, quizás, atrás, no tan recto. Darle, quizás, un escalonado, pero muy suave, que le dé movimiento a tus rulos. Porque al tener el cabello hondeado y tenerlo con el peso en el cabello, se te aplasta la parte superior y te queda muy luminoso de medio a esa punta. Entonces, necesitas darle como más movimiento y más cuerpo. Claro, está así. Entonces, la idea es que tenga más forma, que se vea más homogéneo todo. Como el sombradero loco. Y también, quizás, el de un grafilado muy sutil, porque el cabello es crespo, tiende a subir quizás algo más de los pómulos hacia abajo, cosa que cuando ella puede aburrirlo tanto liso como crespo, algo que le adelgace los pómulos y saque mejor provecho. Hay tantas formas. La idea es que es el grafilado. Grafilado. Si me va a adelgazar, voy a ir. Yo feliz. Bueno, quiero decirte, Guara, que ni el mejor corte de pelo puede hacernos adelgazar. Te lo digo yo, que lo uso muy cortito y también soy cada vez más gordito. Oye, ya, me queda súper claro entonces que lo principal para un pelo largo es la hidratación como también el corte. Exacto. Ahora, ¿cómo mantengo? Danos un dato de cómo mantener tu pelo hidratado sin la necesidad. O sea, la idea es siempre ir donde el especialista, pero no sé, un gatito de la casa, así como para la señora que está en cuarentena o como que... Porque, claro, hay gente como... Yo conozco mujeres que van toda la semana y se hidratan y se echan la palta, el huevo y toda la verdurería en el pelo. Pero no todas pueden eso, sino que a lo mejor un gatito como... Un regalito, vale, aquí. O sea, en realidad, más que nada, siempre lo ideal es usar un buen champú. No necesariamente de las marcas que están formando acá en las tiendas, grandes tiendas. Pues lo ideal siempre es un champú más natural. Siempre. ¿Cómo así? Hay marcas más conocidas que son más naturales. Al ser más naturales, no te dañen, no tienen tanto componente químico. En el cabello. Porque normalmente, porque viene sulfato, el sulfato es el detergente para el cabello. Entonces te retira... Porque se fuma. Exactamente. Y te reseca demasiado el cabello. Y a la vez también que no venga con sal. Porque la sal deja el cabello más poroso. Y retira mucho más rápido el color. Entonces lo ideal siempre es un champú más de nutrición, más natural. Hay varios, para no dar marcas, pero hay varios. Que están... Ya. Pero la encuentras... Ese champú lo encuentras ¿dónde? ¿En la farmacia? ¿En las casas de peluquerías grandes? Por ejemplo, en las casas de peluquerías puedes encontrar unos champú más naturales. Por ejemplo, la marca, por decirte, la marca Davines. Es un producto mucho más natural, no es tan alcalino, no te daña tanto el cabello. Y también, como tú dices, lo ideal siempre es tener un cabello hidratado, con una buena crema de hidratación. Recuerda que la crema más cara, al segundo masaje, tercer masaje, ves el resultado. La crema más barata, al cuarto o quinto masaje, tú ves el resultado. Pero si tú eres constante, por ejemplo, si tú te lavas el cabello día por medio y una vez a la semana te lavas solamente con champú, sacas el exceso de humedad y posteriormente de medio a puntas aplicas una crema barata, al cuarto o quinto masaje vas a ver que tu cabello está bastante, mucho más hidratado. Mira, y para que veas que yo soy muy buen alumno y escucho a todos mis invitados, tú dijiste que, bueno, lo dijiste ahora recién también, que siempre las cremas se echaban de medio a punta y nunca en la raíz, porque en la raíz generalmente provocan caspa, creo yo. Exacto. Produce caspa, puede producir seborrea, exceso de grasitud en el cuero cabelludo, que a la vez cierra el folículo y se te cae más rápido el cabello y recuerda que la crema es para hidratar, entonces siempre la gente tiene que usar una crema de hidratación, medio a punta, nunca en el cuero cabelludo. La gente tiende como aplicarlo en el cuero cabelludo, masajear y produce mucho más grasitud y no necesitamos perder el cabello, solamente hidratarlo. Y siempre los serum, los reparadores, que son el aceite de coco, argama y diferentes tipos de aceite, siempre las puras puntas, nunca en el cuero cabelludo, en las puntitas nomás. Alejandro, ¿y en el caso de los hombres, nosotros los hombres no tenemos que hidratarnos el cabello? Pregunto. No. Dentro de la ignorancia más masculina. No, súper bien, porque normalmente nosotros ya tenemos la queratina natural y como usamos el cabello muy corto, no perdemos la queratina. La mujer de por sí como deposita producto en el cabello, se hacen color o se hacen decoloraciones, el cabello le retiramos la queratina y el cabello queda a las cutículas abiertas. Entonces ella necesita hidratar su cabello, pero nosotros no. Solamente lo único que necesitamos es champú. Nada más. Y no me digáis que me tengo que lavar en la cabeza el cabello día por medio porque no. Lo que más muchas veces lo ideal es que si tú tienes un cabello delgado y un cabello reseco, tú no te puedes lavar el pelo todos los días. ¿Me entiendes? Porque le sacan la grasitud natural al cabello. Entonces no permite que el cabello se cuide más. Pero si tienes un cabello graso, la única formulación que tú necesitas es lavarlo todos los días y eso va a través del champú. Es la única forma para sacar el exceso de grasitud. Grasa que en el caso de las mujeres sirve para hidratar. ¿O no? Por supuesto. De hecho, antiguamente, como lo dije en una vez anterior, las mujeres antiguamente se cepillaban el cabello cien veces. ¿Por qué? Porque la queratina natural que producen en el cuero cabelludo lo extendían hacia las puntas por eso tenían el cabello mucho más saludable y como hoy en día con tanto producto químico, el depósito de tintura y todo lo demás, lo resecamos y piensa que también la plancha, el secador, lo maltratamos también a la vez. Entonces, no alcanza a recuperarse el cabello. Entonces, para eso tenemos los productos profesionales de diferentes líneas para reestructurar la fibra capilar. Yo recuerdo que yo tenía una compañera que ella se cepillaba el pelo a cada rato y tenía realmente el pelo bellísimo, un pelo liso negro que todas las se la envidiaban y ella se peinaba a cada rato el pelo. Yo no me peino porque está así feo. Lo que pasa, Guara, que tú le querías cepillarte el cabello, si tú te cepillaras el cabello todos los días quedarías una leona. Tú cada vez que te la vas... Ay, pero se vería linda, yo siento que se vería bonito, imagínense, entran al, imagínense, entran al clóset de cartera y de repente de la caja sale Tina Turner. Me parece maravilloso. Antes, ya, el tiempo pasa volando, pero quiero que por favor saludemos a todas las personas que se están mandando saludos a través del más 569-872-89606. Un saludo para nuestra clienta de Quilcuel Luz y Carteras que está por aquí pendiente de nosotros, también nos dice hola, excelente programa, saludos al señor de las carteras. Buen tema sobre el cabello, hace falta, la guara esa, se les quiere, saludos, besos, Tamara, un beso para ti, Tamara. Te extrañamos muchísimo. También sí, te extrañamos mucho. Y por aquí nos dicen hola Carol, que Alejandro nos pene cuando tengamos evento de lilas. Claro, como vamos será para el 2021. Saludos Marcela Pérez desde La Serena. Hola, buenas noches, saludos de los Andes. Muchas gracias a todas esas personas que están escribiéndonos a través de nuestro número de contacto por allí. Bueno, yo estuve viendo ahí por la Marcela Pérez hablando de tres colores en la cabeza. La Marcela Pérez se hizo esto, ¿cómo se llama cuando te pones muchos colores de pelo? Tricolor. ¿Ah? Tricolor. Pero están las que son como, eso es así, que son, bueno, no sé, a Venezuela le decían como reflejos o... Lo que pasa es que están guaras normalmente, por ejemplo, todo va a depender de... yo me perdí. Normalmente hay algunos que se llaman reflejos, que son un tono, dos tonos más claros que tu cabello natural. Pero ya cuando tú tienes un cabello con producto depositado, ahí tenemos que hacer un retiro del pigmento y ahí tenemos que hacer decoloración. Y ahí podemos llamarlo visos. Podemos llamar... Podemos llamarlo baby light. La diferencia la hace la coloración, la decoloración. La decoloración. Ah. Lo que pasa es que yo tenía la duda entre el reflejo, el viso, hay otras que, ¿cómo se llaman? El balayaz. Exactamente. Entonces, claro, yo pensé que eran todo lo mismo y no son todo lo mismo porque la diferencia es la decoloración. La decoloración piensa que el reflejo solamente es depositar producto, un tono o dos tonos más claros que tu tono natural, cosa que la luz natural se vea más clarito, se vea un destello de luz en tu cabello. Pero si tú quieres que algo se vea como más luminoso y todo lo demás, hay que retirar producto del cabello, hay que retirar pigmento. Entonces, ahí tenemos que luchar nosotros los especialistas, las que son cabello castaño, dejar la rubia platinada o no sé, cobre. Yo una vez escuché a un especialista como tú que a una persona muy morena, muy morena, le dijo que él no la podía dejar platinada. Lo que pasa Rodrigo es simple, piensa que se vería poco fina, todo va de acuerdo al tipo de tez que tú tengas, no a todo el mundo le vienen los rubios, a una morena le vienen los tonos más tierra y de partir también pasamos desde la fase de que si quieren el cabello muy rubio hay que sacar demasiado pigmento, la podemos dejar rubia, se va a ver poco fina y a la vez puede quedar como el de la revista. Pero el pelo todo dañado. ¿Por qué? Porque el pigmento tiene demasiada pigmentación rojiza, eso nos pasa más que nada a los latinos. Entonces el costo de ser platinada es tener un pelo hecho bolsa. Más claramente como más desgastado y va de acuerdo al tipo de... Pero igual tú puedes trabajar, ¿no? O sea, igual tú como estilista das los tips, cómo cuidarlo, o sea, claro, me imagino que ese tipo de cabello así cinturado es como tiene que tener mucho más cuidado que de repente uno menos fuerte. Obviamente, Juana, por ejemplo, todo parte, o sea, yo por ejemplo, tú vas al salón, yo te aplico el producto, te puedo dejar el tono que tú quieres, obviamente siempre te voy a tratar de aconsejar qué es lo que más te conviene a ti, de acuerdo, tú tees, el tipo de cabello, la calidad de cabello que tú tienes y de acuerdo cómo llega la decoloración, porque mucha gente quiere este color, dice, yo quiero este rubio, pero su cabello no le va a dar, se va a estropear, entonces ahí van en nosotros asesorar bien a la clienta y decirle, esto es lo que te puede venir bien, esto te va a quedar de esta forma, es asesorar bien a la clienta más que nada. Y a la vez asesorarla con usen un muy buen shampoo, por ejemplo, un shampoo para cabellos tinturados rubios, para cabellos rojos, algo que nos... Se me vienen muchas cosas a la mente porque mientras tanto tú decís, porque mira, hay una tendencia que es como tener el pelo blanco, sobre todo los hombres. Entonces tú dices, claro, nosotros los especialistas como que asesoramos, yo he visto harto hombre de pelo blanco que no se ve nada de tiempo, porque estamos con cosas. Y por otro lado, ¿cuánto te dura tener el pelo blanco cuando eres moreno como yo, por ejemplo? Claro, porque a lo mejor... ¿Y cuánto sale el mantener ese blanco en el pelo? Porque si tú eres moreno, como es mi caso, a lo mejor, y me quiero tinturar blanco, a lo mejor el costo de mantener el blanco va a ser... Es muy elevado. Claro, por un tema... O sea, tus costos, tus costos... Bueno, tú no debes tener tanta pigmentación, bueno, pigmentación roja, si es como tú te tiñas rojo, pero tú gastas mucha plata en tu pelo. Yo no sigo consejos... Este... Alejandro dice que la aconseja muy bien a las clientas, pero yo nunca sigo los consejos buenos, por eso no voy a ir. Pero ya nos llega el momento de la tanda comercial, es un pequeño chascarrillo, porque la gente está muy, muy pegada aquí con más saludos, voy a ponerme el día, voy a responderle a todas esas personas que están por ahí. Pero también escondí una canción muy especial en honor a todas esas personas como yo que son antes muertas, que sencilla. Ay, y cambiaste el tema, ¿qué? ¿Cuál? Es que nos vamos a la tanda comercial, poni. No, pero es que yo había elegido otro tema y tú parece que lo cambiaste ya, pero no importa, viene la música. A mí me gustaría ver a la guala con el pelo bien rojo, bien rojo, así como Ariel. Sí, no es malo, pero ¿cómo se llama? Esas personas nos interrumpieron en esta conversación muy amena que tuvimos con nuestro estilista estrella Alejandro. Acá estábamos ya pensando cómo me vería yo con un rojo lucifer para proyectar mi verdadera personalidad. Ahí en realidad sería el verdadero yo de la guara, ese lucifer. Eso lo tienes que saber tú, Rodrigo, no. No, si es un demonio, pero es un demonio es el demonio de Tasmania, que el demonio de Tasmania, pero no, la guara es como el demonio de Tasmania, que el demonio de Tasmania en el fondo es dulce, porque tú al demonio de Tasmania le muestras un trozo de carne y se pone esa guaya. me viene dando pizza, él me muestra un pedazo de pizza y me lo doma. Y claro, y ahora como tiene el pelo naranja es Garfield. Sí, estoy gordita, sí. Ay, no, no sé, no me he dado cuenta. pero ahora con el trabajo que tenemos en el clóset de carteras de Providencia 2027, yo voy a bajar esos kilitos de más. Yo creo que toda la gente que nos escucha le diga a la guara y le mande mensaje y le diga que en realidad caminar es muy bueno para la salud y permite adelgazar. Estoy insistiendo, le llevo dos días, guara, vámonos caminando, vámonos caminando. No, no, ella prefiere subirse al metro donde la gente se baña en la noche solamente, porque me parece que no se bañan en la mañana, solo se bañan en la noche y insiste ella en seguir y viniéndose en metro cuando lo que se lleva ahora es caminar. Aprovechar que nos dieron esta pseudo libertad para salir a caminar y aprovechar. Yo ayer que me vine caminando, hoy día hemos tenido de verdad un muchísimo trabajo. El clóset, tal como lo dijo la guara, abrió las puertas y las abrió atendiendo a toda la gente que ha querido entrar a nuestro clóset. Recordar que Lila's Carteras no solo vende al detalle, sino que también vende al por mayor para así ayudar a todo ese grupo de mujeres que quiere emprender. Claro, hay que tener su técnica evidentemente pero es algo que se puede ir adquiriendo con el tiempo. No como Alejandro que es un artista. Alejandro, ¿naciste siempre quisiste ser estilista o fue casualidad? Lo que pasa amigo es que en realidad siempre me gustaron las manualidades. Nunca me vi detrás de un escritorio atendiendo público de esa forma o no sé, en una oficina. Siempre me gustaron las manualidades. De hecho pensaba estudiar gastronomía pero me di cuenta que en realidad me gusta más interactuar con el público. Lo paso mucho mejor. Aparte que es un trabajo muy agradable. La gente va con muy buena disposición. Es como estar en mi casa. Total. Se disfruta bastante. En los comerciales estábamos hablando y yo te decía esto se lo tienes que decir a nuestras oyentes pero no me acuerdo qué era. Sobre el agua con niños. Ah, el agua. El agua del cabello. Eso, eso. El agua. El agua me pone mi cabello así. Lo mal que hace el agua en el cabello largo. En general en los cabellos largos y en los cabellos cortos Rodrigo. Lo que pasa es que normalmente el agua sobre todo acá en Chile viene con demasiados minerales. Por eso estábamos hablando del sulfato del sodio. El agua con demasiados minerales te arrastra y te reseca mucho más el cabello. Ya, pero el dato para eso es lavarte el pelo día por medio. Lavarse el cabello día por medio es lo óptimo. Usar una buena crema de hidratación para el cabello de medio a puntas. A no ser que tengas un cabello demasiado graso que la única forma de mantener un cabello limpio es lavarlo todos los días. Es tu mejor aliado. Pero un cabello normal día por medio cada dos días. Alejandro me están escribiendo por interno y una clienta ella es Lorena Busto de San Felipe dice yo tengo el pelo negro a Zabachi y me está dando toda la India para transformarme en rubia. Mi pregunta no es la pregunta que voy a tomar desde lo que plantea Lorena no es como haya una morena de pelo a Zabachi se puede hacer rubia. No, no te pasa que cuando llega la morena y se tiñe rubia no se arrepienten porque yo igual siento que el cambio es demasiado brusco. Es como te iba a decir normalmente como lo que se hace se habla con la clienta y se le pone todas las cosas se le dice obviamente que muy rápido es muy brusco el cambio de moreno a rubio y negro a Zabachi y si lo tiene negro a Zabachi natural tiene demasiado pigmento rojizo entonces es muy difícil que en una sola sesión quede rubia yo a ella lo que le recomendaría para que se fuera adaptando de a poco es hacerse unos pequeños reflejos que va hasta de a poco pequeños reflejos o quizás unos visos y de a poquito va subiendo el tono hasta que termine rubia hasta que lo que termine más o menos lo que le quede mejor o sea porque de acuerdo tiene que ver también el tipo de pigmentación que ya tiene en la piel si ella es blanquita el rubio le puede quedar muy lindo si ella está en una edad más madura el cabello muy oscuro le endurece los rasgos se los pone más duros también si es muy blanquita y está demasiado rubia se va a ver como gasparín muy muy cara de enferma muy apagada entonces todo tiene que ver de acuerdo la fisionomía el tipo de piel el tipo de cabello porque hay cabellos que aguantan decoloración y otros que no hay que ver también cómo son ellas económicamente porque tú sabes Rodrigo porque para tener un cabello saludable y lindo hay que tener plata tienes que invertir tú sabes ya aumenta el sueldo aumenta el sueldo por Rodrigo mira pero como si vaya a ser embajadora cállate la boca te dice el contacto te dice el contacto exacto entonces Rodrigo normalmente la gente las chicas creen que por ir una vez al salón van a quedar siempre así no es la mante por eso después vemos a un montón de mujeres con el pelo de choclo y convertidas en verdaderas escobas de paja claro porque creen que yendo a la peluquería una vez van a ser rubias eternamente estimada no si usted quiere ser rubia tiene que asumir los costos de ser rubia nadie dijo que ser rubia era fácil y mucho menos barato para nada tú sabes Rodrigo lamentablemente en este país antes de serlo hay que parecerlo yo voy enfocado a la mujer profesional joven que tiene que verse exitosa y tú puedes ver el pasar económico de una mujer es en el cabello en la cartera y en los zapatos perfecto entonces yo le quiero decir a todas las distribuidoras de LILAS CARTERAS que de ahora en adelante el próximo evento en donde nos vamos a encontrar yo me voy a preocupar de sus pelos de sus cabellos maravilloso porque harta platita que han ganado y si todas esas personas están por aquí comentándonos LILAS nos pregunta que producto necesito para bajar el volumen de mis creos otro mensajito por acá excelente muy divertido el programa de hoy me reí muchísimo un abrazo y beso en la distancia para mi querido Rodrigo y para la guar de parte de carteras LILAS desde Punta Arenas y por acá nos dice Lorena de San Felipe me da muchas ganas de hacerme algo en el cabello me echas rubias yo me lo hago todos los días el cabello no puedo evitarlo pero en vez de usar acondicionador que son cremas de masajes aquí por acá nos da tics de mezcla con palta y aceite de oliva y miel pero con la palta cuatro mil pesos dejarla en el cabello y con lo rica que es un hidratante sí y con lo rica que es la palta entonces ponérsela en el pelo a mí no me pide hay una palta me imagino yo si me pongo palta en el pelo comiéndome el pelo no es una palta de respeto oye Guara disculpa que te interrumpo un poco tú recién habló una chica que puso un mensaje ahí de San Felipe que decía que ella en vez de acondicionador se ponía crema de masaje en el cabello está mal porque está perdiendo producto grave error ¿cómo así? ¿por qué? porque acuérdense que el acondicionador solamente es un desenredante no es hidratante es para desenredar el cabello o sea para peinarte exactamente y la crema de hidratación es para nutrir el cabello entonces ella que es lo que está haciendo a colocarse como el acondicionador la crema de masaje está perdiendo producto que use su acondicionador solamente las puntas para desenredar y una vez a la semana que se aplique de media punta en la crema de masaje lo deja actuar 45 minutos y va a ver que va a tener un cabello mucho más sedoso y más oye y esa disculpa y esa el ponerse ese producto en el fondo como que botó el producto porque el efecto no es ninguno ni uno está perdiendo dinero está perdiendo producto todo por eso es el acondicionador desenredante la crema de hidratación es masaje hidratación en el cabello y para que haga efecto lo óptimo es dejarlo unos 45 minutos en el cabello oye y respondámosle también a la Kimi Arevalo de San Felipe de los Andes perdón ella es el veleza setenta y algo nomás tomé el instagram que preguntaba cómo reducir el volumen del pelo eso es el frizz o no claro lo que podemos hacer ahí en cuanto al frizz se podría hacer un botox un botox capilar que es un reestructurador de la fibra capilar rellena la cutícula porque el cabello crespo es mucho más poroso le baja el frizz y deja la cutícula más rellena eso es lo que haría el especialista hay algún tips que puedas dar como que sea porque a mí me pasa algo disculpa Alejandro me pasa que estos tips como del masaje de la palta el huevo como que no son perpetuos o sea duran efectivamente cuando tú te echáis ya a lo mejor las cosmetólogas me van a odiar pero cuando tú echas un poquito de azúcar y miel y te lo aplicas en la piel claro te queda suavecita por una hora ya después al otro día la piel vuelve a la normalidad distinto es cuando te compras un producto que ha sido hecho para para el el proceso de purificar la piel lo mismo debe pasar con el pelo o no exacto eso hay productos que son especialistas en spray para bajar el frizz que los puedes encontrar tanto en la farmacia como en casas de peluquería está también están los mousse para que le moldee mejor el rulo que baje un poquito el volumen pero lo ideal siempre acuérdate que el frizz se produce porque el cabello está poroso está reseco tiende a inflarse demasiado entonces por eso yo siempre les recomiendo a las chicas que tienen mucho frizz hacerse un botox no un alisado porque normalmente algunas dicen yo tengo ay tengo el alisado quiero de crespa quiero ser lisa y se hace el alisado pero el alisado plastifica el cabello y cosa que después cuando quieran de hidratación o algo tratar de plastificar la hebra que no permite que entre ni un nutriente ¿me explico? no entra nada porque en el fondo claro como que creas una capa que aísla el pelo aísla el cabello yo le digo sigo llamando pelo no está todo dañado o está todo cerrada la cutica entonces para el frizz un buen botox capilar algo de la casa una cremita de estas cremas de peinar para bajar un poquito el cabello para bajar un poco al frizz pero como tú dices al otro día ya se lava y automáticamente aparece el frizz en cambio el botox hay botox que son especialmente para cabellos crespos que no necesariamente la dejan lisa pero les baja el frizz y ahí estamos nosotros que somos los especialistas o sea siempre es bueno conocer a un especialista y que sea tu especialista en realidad porque yo me corto el pelo hace años con mi peluquero saludo a Guillermo mi Guillermo querido que me mantiene el pelo divino pero ahora en cuarentena le debo este corte de pelo a el señor aquí presente Alejandro Verga Ara que me mantiene muy cortísimo porque yo soy un hombre que me tengo que cortar yo me corto el pelo cada 10 días y la guarda es testigo de que yo no soporto el pelo largo ahora yo no tenía entendido yo no tenía idea de que nosotros también teníamos que lavarnos el pelo día por medio porque en realidad eso es algo que no voy a hacer nunca y lo siento hay gente que necesita cada vez que entra a la ducha lavarse el cabello pero no es necesario a no ser que tengas un cabello graso ¿me explico? oye tenemos algo siguen escribiendo las mujeres o no y por acá nos dicen comprar acondicionador entonces por aquí también nos dicen algo que siempre hago es que cuando me lavo el cabello el último enjuague lo hago con agua helada para que el cabello brille más maravilloso nunca hay que lavarse el cabello con agua caliente tiene que ser o tibia porque el cabello con agua caliente te abre demasiado la cutícula no dilata y te deja la cutícula demasiado abierta y para que de brillo con agua fría normalmente yo eso lo hago en el salón al último todos los días aprende algo nuevo eso yo no lo sabía fíjate que normalmente las chicas para que les quede el cabello y el brillo más natural normalmente en el salón lavo con agua tibia pero de medio a punta siempre las rocío con un poco de agua fría para sellar y apretar la cutícula como las carnes claro exacto desde mañana nos bañamos con agua helada para tener el pelo brilloso y las carnes apretadas que de los chicas Alejandro ese es el único que yo sí sabía que no recomiendan sino con agua fría pero no lo cumplo porque yo no hago caso a los consejos buenos que me dan la gente lo voy a empezar a cumplir pero por aquí nos dicen ¿cómo hago para mantener un cabello cano? asumo yo que es canoso o como es un cabello cano el cano el que decía yo los blancos bueno lo ideal por ejemplo cuando las chicos o las personas se hacen el cabello blanco tienen que retocar ellos cada 10 días Rodrigo lo mismo que tú pases con el corte hay que hacer decoloración siempre en el crecimiento porque el cabello crece crece 1 o 2 centímetros entonces hay que retocar y para las personas que tienen canas como yo normalmente envidiada claro nosotros tenemos mucha pigmentación rojiza entonces siempre les recomiendo tanto hombres como mujeres que usen el champú silver el violeta o el azul que se laven una vez a la semana y eso les quita un poco el pigmento rojizo que nosotros tenemos y la cana queda más plomiza queda más bonita y queda con más brillo yo de verdad muero yo muero por tener el pelo cano me encanta me encanta me encanta y no de ahora es raro porque la edad ya la tiene solo que se ha tardado el pelo no lo que pasa es que cuando uno es de buena raza claro tengo el cabello muy largo casi hasta el trasero pero se me cae harto ¿qué puedo hacer? ¿está caído? ¡Córtalo! normalmente uno pierde diariamente estamos hablando entre 60 a 80 cabellos diarios eso es normal lo normal lo que pasa es que ella tiene que cepillarse el cabello de partida todos los días lo que estábamos hablando y lo otro puede ser producto del mismo estrés del encierro que estamos viviendo puede un problema hormonal también puede suceder que se caiga el cabello yo más que nada cuando hay mucha caída del cabello yo no le recomiendo nada ni un producto trato que lo mando directamente al médico un dermatólogo que ellos son los especialistas en la caída del cabello yo puedo el tema de la caída del cabello es un tema dermatológico y no cosmetológico no porque normalmente son dermatológicos una por herencia que uno siempre ya lo al bici y todo lo demás otra por sistema nervioso otra por un problema hormonal entonces eso tiene que verlo un especialista yo por ejemplo yo lo único que les puedo decir a las chicas porque a lo mejor lo tienen desgastado las puntas florecidas como hidratar del cabello pero no tengo tips para la caída del cabello porque tiene que ver algo es algo médico no es algo justo lo que yo necesito saber ¿viste? a nadie le falta a Dios solo a mí solo a mí pero por eso te digo o sea lo ideal siempre ir a visitar a un médico y un médico que te puede recomendar mandar ya sabes que yo creo que me voy a tener que emparejar con alguien dedicado a los pelos porque una para que no se me caiga y dos para que me lo mantenga acá no porque con esto de que tendría que que pinturarme y repasarme cada 10 días la única opción que tengo es que con quien con quien forme patrimonio va a tener que estar ahí echando la tinturita para estar cano siempre Rodrigo no necesitas tener una pareja que sea estilista las parejas van a tener los amigos son los que perduran toda la vida mira ¿viste? ¿cómo me vería yo cano estupendo viejo rico viejo rico si en algún momento tú te querés dejar el cabello canoso pero antes no me da miedo por eso te digo antes de hacerte cana y algo yo te mandaría al médico primero por el problema de la caída a ti te abra la cabeza y te saque al psicólogo para que dejes de estar buscando pareja para que te tincture y seas feliz contigo mismo exacto estás muy bien Rodrigo pero para eso tienes algo señores ha llegado el momento que no queríamos que no queríamos porque de verdad cada vez que nos visita Alejandro es éxito total todas nuestras oyentes se quedan pegadas pegadas toda esta hora porque quieren absorber todos esos conocimientos pero esos conocimientos son dinero Alejandro próximamente va a tener muchas sorpresas pero de verdad vayan y paguen paguen para que el especialista les diga por favor no sean aprovechadoras de Lila Cartera y de dónde está mi cartera y de Alejandro vayan vayan oye Guara disculpa que te interrumpa antes que se termine todo tú lo que podrías hacer a tus clientas colocarle en la tarjeta un 30% de descuento y que me vayan a ver y yo le hago ese descuento perfectamente no tengo ni un problema y la nueva metodología de Alejandro en esta cuarentena es que le está haciendo domicilio así que usted señora que vive por ejemplo en la Florida en Maipú o donde sea júntese con cinco viejas más no júntese con cinco viejas más que se quieran cortar el pelo se quieran hacer el balayashi todas esas cosas y Alejandro en una tarde las deja a todas como nuestras carteras preciosas ¿no es cierto? es muy simple para que vean el nuevo look de la guara esa por manos de Alejandro es fabulosa y me va a quitar cinco kilos sin dieta mira me están mandando mensajes me dicen Rodrigo con canas te verías estupendo ¿viste? ya no vas a pensar lo de las canas yo tengo dos cosas que quiero hacer a lo largo de este tiempo quiero ser calvo y después de ser calvo quiero tener cana o a lo mejor primero va a tener cana y después va a ser calvo no sé ahí voy a ver bueno yo me voy a despedir primero que todos Alejandro muchas gracias por tu visita siempre es un placer tenerte en nuestro programa recuerden yo soy el señor de las carteras me conocen como mr.ro.lilas y sobre todo me pueden encontrar en LILAS CARTERAS LILAS CARTERAS Chile en nuestro canal de YouTube y recuerden que ya volvieron las tertulias LILAMANIACAS que las van a ir sorprendiendo sobre todo cuando usted se conecta a LILAS CARTERAS a eso de las 11 de la noche en algún día determinado me despido se les quiere mucho gracias Alejandro chao gracias amigo un abrazo no pues despídete por Alejandro si me despedí yo nomás despido a tus redes invita a las personas para que te conozco yo te agradezco harto la oportunidad siempre voy a estar a tu disposición cuando no me necesites y estamos en contacto en el buen sentido de la palabra cuando tú quieras saliendo y dejando el cabello ganoso gracias Guara hasta además de decirlo tú vas a ser mi embajadora de mi nuevo proyecto que se viene en camino claramente y un placer siempre de hecho pueden contar conmigo siempre aquí voy a estar para ustedes y tus redes Alejandro Vergara guión bajo estilista esas son mis redes Alejandro Vergara guión bajo estilista exacto ya te voy a ir a seguir inmediatamente porque pueden creer que no lo seguía porque soy como ustedes las que nos están escuchando que mandan mensajes quieren ser amorosas pero no me van a seguir en arroba carolperreyes y no les voy a leer más los mensajes si no me siguen y si nos siguen Alejandro primera advertencia en el próximo programa va a ser así señores muchísimas gracias hoy yo de verdad estaba un poquito indiscuenta pero puedo decirlo así el superhéroe que tengo yo en mi vida salió a mi rescate y aquí Londres yo voy a estar con ustedes un placer como siempre lo espero en Lila Carteras Providencia y en Providencia 2027 para que compren ya esa cartera pues a ustedes que ya les llegó el 10% vayan a gastarle en Lila Carteras muchísimas gracias aunque yo no es la FP modelo sí funaos y esto fue Closet Cerrado Closet Cerrado con Lila con Lila con Lila